...y la fiesta y la feria. Gracias, Marce. Me vine a buscar a uno de los importantes chefs que está cocinando aquí en Plaza Malvinas. Él es Cristian Ponce de León, que no solo ha estado cocinando, sino que va a estar en un rato nada más enseñando las distintas recetas para que la gente se acerque un poco al alcaucil, al alcachofa, mejor dicho. Cristian, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te vas? Un placer, gracias por la nota. Bueno, la verdad que sí. Como bien decías vos en la introducción, la idea es que la gente un poco se empiece a motivar para consumir alcauchofa, sobre todo en esta época del año, que es fundamental, tiene mucha producción. Y es un alimento, además, que tiene muchas propiedades en cuanto a alimentaria. No te olvides que la alcachofa, en base a la alcachofa, se hacen todos los alimentos, los remedios son colóquicos. O sea que la alcachofa es una planta muy importante para la salud. Es como si fuese, vamos a suponer que lo bebimos un auto. Bueno, viste que a determinados kilómetros se prende en el sitio que hay que hacer cambios de aceite y filtros. Bueno, la alcachofa, el agua, lo que hace es eso, es el cambio de aceite y filtros en el organismo. Por eso es muy importante para la salud, por eso es muy importante que se haga en la ciudad. Bueno, la ciudad adriana, que es la productora de alcachofas, con su asociación de alcachofas latenses, logró la denominación de origen, no solo eso a nivel nacional, que es el tercer alimento en el país que tiene esa nominación, sino que además tuvo, bueno, de carácter provincial y municipal este tipo de eventos. Así que, bueno, fantástico. Cristian, eso que vos decís es sumamente importante y que quizás no se conoce mucho. A partir de este tipo de fiestas, de eventos, de exposiciones, se puede conocer. Pero bueno, si no hablamos con alguien, en este caso como vos, que sos uno de los profesionales a cargo, quizás no hay tanta difusión, no solamente de la importancia para el consumo, sino eso que hacías hincapié, que se hacen remedios oncológicos. Sí, es verdad. Bueno, tal cual lo decís. Esto es un poco un pequeño paso, un pequeño gran paso, porque empezar a la alcachofa, conocer las propiedades, que la gente la conozca, que las pueda consumir, y que también la consuman en una determinada época del año a un costo menor de lo que vale cualquier otro tipo de vegetal, bueno, es importantísimo, es fantástico que suceda, sobre todo por las generaciones que nos preceden, que sin duda tienen que cambiar de alimentación, ¿no? Hoy vos podés encontrar acá, en el centro de la Ciudad de la Plata, un lugar emblemático, bueno, un acompañamiento familiar, los entes de producción, los entes de turismo, están todos los entes municipales, ha pasado el intendente por acá, hay un escenario muy lindo, la familia, la gente, los colegas que acompañan, la gastronomía, todas con la alcachofa. Bueno, eso es un poco un pequeño paso también en lo educativo, en lo cultural, que va a hacer que la gente tome conciencia, que la comunidad empiece a conocer, a entender y a consumir al cachorro. Marce, te voy a dejar en comunicación, Cristian Ponce de León, Chef, te está escuchando. ¿Cómo te va, Cristian? Un gusto saludarte. Yo estoy en otro rincón acá de la feria, pero bueno, los estoy escuchando atentamente. Alguna vez, hablando con las personas que trabajan en torno al pescado, incluso no solo Chef, sino los propios productores, nos decían que, por ejemplo, el pescado es solamente el 5%, y vos lo sabrás muy bien, de, digamos, las comidas que ingerimos los argentinos durante un año, es lo que está en la mesa. Cuando, por ejemplo, en España el 50% de la alimentación de los españoles es a base de pescado. Entonces, la producción del pescado trabaja para ver de qué manera se puede meter el pescado, digamos, en nosotros más seguido, más allá de lo que, de la importancia de la salud y demás. Me imagino que con el tema de alcauciles debe pasar algo similar. ¿Cómo se van ingeniando y los chefs tendrán una visión particular, y vos que sos joven tendrás un ayornamiento más importante, en que esto, digamos, sea más común, que sea más común que el alcauciles esté en la mesa? Hola. Bueno, gracias por lo de joven, al menos de espíritu, soy muy joven. Es muy cierto todo lo que dijiste, es un dato certero, y te felicito por la información, porque es verdad. Bueno, acá hay una cuestión que pasa, que es en la ciudad de La Plata, no, en toda América Latina y la del Caribe, o Europa, o Asia, o Oceanía, lo que está sucediendo es que la tendencia a vivir en un mundo green, en un mundo verde, y a comer sanamente, eso se está dando. Esto que dijiste vos, es esto fundamental del 5% de pescado, tiene que aumentar notoriamente de acá a 4 años, y también el consumo de verduras, en este caso la de cachofa fundamentalmente, también va a tener que aumentar sanamente para el organismo, porque, bueno, todos queremos ir a 1, 3, 5 estrellas, 6 estrellas, 7 estrellas, donde tenemos todo. Lo que tenemos que entender es que el organismo es justamente 1, 3, 7 estrellas, y que empezamos, tenemos que empezar a cuidarnos, tenemos que empezar a consumir una reeducación alimentaria nueva, consumir alimentos nuevos de forma diferente, y en ese desafío estamos los cocineros ahora haciendo un poco punta de lanza en este aspecto, y tomando la posta, y comentándole a toda la gente, a toda la comunidad, la variante que tiene para cocinar, que no es una sola y que son muchas. Está claro. Bueno, de mi parte te mando un abrazo, así seguís, te mando un abrazo, gracias por estos minutos con la radio, ¿eh? No, ahora está a vos, un abrazo. Bueno, Cristian, no, simplemente alguna receta fácil para incorporar en el cautel, porque vemos que la gente se lleva las bolsas, después no sabemos si las va a utilizar y las va a cocinar. No, mirá, es verdad, mirá, una receta muy simple, y está bueno que me lo pregunten también, porque hay algo muy fácil para hacer, que es un poco hablando de lo que te decía del ejemplo del auto, que es el organismo. Una receta muy simple es pelar la alcachofa, las hojas que tienen, colocada en agua, esa agua que es de color transparente al principio, se va a ir tomando un color verde, a partir de los 20 minutos de ebullición, y una vez que está, la voy a usar o caliente o fría. A eso le puedo agregar limón, jengibre, menta, eso es lo que me va a hacer, me va a hacer un organismo mucho más sano, me va a producir un cambio de aceite y filtro en el organismo, natural, y eso es muy bueno que le hagamos al menos una a dos a tres veces por mes. Es verdad que tiene muchas propiedades, pero tenemos que empezar a consumirla, y la mejor manera de consumirla es esa, puede ser fría, puede ser frío o puede ser caliente, así que hay una buena receta para que se las tenga. Hoy escuchaba a, no sé si eras vos, mientras estabas en el escenario, o alguno de tus colegas, que decía que de la alcachofa se utiliza el 90%, que no sucede muchas verduras o frutas. Es verdad, bueno, tiene la ventaja además, que es un producto tan noble, que nos da la tierra, que nos provee esta tierra, esta riquísima tierra, que es que se puede utilizar el 90% del producto, o sea, el tallo, incluso hasta, casi te diría el 100%, porque el tallo también lo podría utilizar, si soy paciente, lo dejo cocinar, si utilizo una tarta o una verdura, acompañándola, también se puede utilizar. Así que casi te diría que es el 100%, pero es muy importante saberlo, lo único hay que tener tiempo. Acá para cocinar alcachofas hay que tener tiempo, hay que deshojarle la alcachofa, hay que esperar que se cocine, hay que utilizarlo procesado, o acompañándolo en algo más, eso lleva tiempo. Pero la pregunta va a estar, el desafío que todos tenemos, es entender si tenemos tiempo para la vida, que creo que es la clave de estar ahí, porque todos los que están escuchando el programa van a decir, sí, pero este chico, yo no tengo tiempo, yo laburo, yo... Está bien, pero la pregunta es si tenemos tiempo para la vida. Yo creo que todos queremos vivir, queremos ser longevos, somos más longevos en el tiempo, y que sin duda, si empezamos a hacer pequeñas cositas, bueno, vamos a vivir mucho más tiempo. Gracias, Cristian, excelente. Gracias a usted. Bueno, chicos, me voy a comprar una bolsa de alcachofa para hervirla, para después tomarla, cocinarla. La verdad que la gente está consumiendo, está probando, eso que decíamos hoy, está probando las distintas variedades, las opciones que hay aquí en Plaza Malvinas para empezar a conocer, y después ya llevarse la bolsita para cocinar en sus hogares. ¿Qué probaste hasta ahora? Mirá, solamente... No, 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 solamente las fritas, esas, viste, me pudieron, me pudieron, pero después hay un montón de otras opciones. Y aquí en el escenario, en la otra parte donde estás vos, Marce, acá es donde Cristian estuvo hoy enseñando a cocinar, y ahora se están preparando otros chefs para distintas opciones de cómo utilizar este producto, así que está bueno, porque vos lo podés comprar, y después en tu casa directamente lo cocinar. Música Gracias.